El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después, oí que el Señor preguntaba, ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. En esta visión, que fue el momento de la activación del llamado de Isaías como profeta a su pueblo, él tiene una revelación, él tiene una visión del ambiente de adoración más perfecto. El ambiente de adoración altísimo, nada se compara a esto. El ambiente de adoración perfecto está en el cielo, donde Dios está sentado en su trono. Y todos los ángeles y los seres celestiales le adoran. Y qué particular que la adoración que se describe en esta visión del cielo es que dan voces diciendo, Santo, Santo, Santo. La adoración que Isaías puede ver en esta visión, en esta revelación que Dios le da, tiene que ver con la santidad de Dios manifestada en su máxima expresión. Tanto que los ángeles, los querubines, serafines, lo único que pueden hacer es decir, Santo, 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 Santo. Y es que la adoración a Dios existe cuando hay un reconocimiento de su santidad. Inevitablemente la verdadera adoración va a hacer que tengamos una revelación de la santidad de Dios. Y ahí vamos a entender por qué la Biblia nos dice, sean santos porque yo soy santo. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando nosotros entendemos que la adoración a Dios tiene que ver con la santidad de Dios, ahí podemos entender por qué a través de la Biblia, a través de la palabra, se nos pide a nosotros, se nos dice que tenemos que anhelar la santidad. Y qué bueno lo que pasa acá con Isaías porque cuando él ve este ambiente sublime, maravilloso, lo ve a Dios en el trono y ve a los ángeles que le están cantando y que están adorando, diciendo simplemente, Santo, 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 Santo. Santo, de repente él tiene una confrontación ante la magnífica santidad de Dios que él está contemplando, también se ve a sí mismo. Y por eso casi que se autocondene, dice, hay de mí. En la versión Reina Valera dice, hay de mí que soy hombre muerto. En esta versión dice, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Y ahora él explica por qué siente eso. Y prestemos atención a la explicación que él da. Él dice, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Es decir que cuando él contempla este ambiente de adoración perfecto, sublime, incomparable, y me imagino a Isaías con ese Santo, 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 retumbando en sus oídos, inmediatamente se ve a él, se ve a sí mismo y dice, wow, yo no tengo nada que ver con este ambiente de santidad que estoy experimentando y que estoy viendo. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Lo que él se da cuenta es fundamental para su llamado, ya lo vamos a leer después. Pero él se da cuenta, él tiene un acto de realización, se da cuenta de que hay algo que está mal con él. Y entonces él dice, ya está, se terminó todo, yo no puedo con este nivel de gloria, de santidad, yo estoy chau porque soy pecador, porque tengo labios impuros, labios inmundos, dice la versión Reina Valera. Tengo labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros. Ahora vamos a llegar a una, tratar de sacar una conclusión. Él dice que él tenía labios impuros y que el pueblo donde él vivía tenía labios impuros. Es decir, que él fue de influencia para el pueblo o el pueblo fue de influencia para él. Porque si él tenía labios impuros y el pueblo también tenía labios impuros, entonces, ¿quién fue la influencia para el otro? Él reconoce que él tenía labios impuros. Él reconoce que no estaba hablando como debería hablar y de eso se da cuenta cuando ve la enorme santidad de Dios. Cuando ve el ambiente perfecto de adoración que hay en el cielo, él dice, yo tengo labios impuros, peco por tener labios impuros y encima vivo en un pueblo que también tiene labios impuros. Es decir, yo tengo el mismo lenguaje del pueblo donde estoy viviendo y eso choca con la santidad de Dios. Eso no va con la santidad de Dios. Ahora, dice, comienza este relato que el llamado de Isaías y la visión que Dios le da ocurre en el año en que murió el rey Usías. Y les voy a leer textualmente lo siguiente. Usías fue el décimo gobernante del reino sureño de Judá. Reinó 52 años. Es conocido por haber reconstituido el ejército de Judá, promovido la agricultura y reorganizado las defensas del país. También fue responsable de restaurar la fama militar de la nación gracias gracias a una cantidad de victorias sobre ciudades filisteas, tribus árabes y por obligar a los amonitas a pagarle tributo. Se lo presenta como un buen rey aunque toleró la adoración de otros dioses en los lugares altos. Finalmente, sin embargo, sus éxitos y su poder lo indujeron a cometer la temeridad de entrar en el templo para ejercer funciones sacerdotales al ofrecer incienso. El sumo sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más protestaron por esta audacia y Dios castigó al rey con una lepra incurable. Desde ese momento y hasta su muerte vivió como leproso en una casa aislada mientras su hijo Jotam reinaba como corregenta en su lugar. Durante el reinado de Usías comenzaron su ministerio los profetas Amós, Oseas e Isaías. Es decir que sus compatriotas eran parte de un pueblo que se había levantado militarmente gracias al buen trabajo de Usías como rey y como jefe militar. La nación había ganado respeto sobre todo el respeto de sus adversarios que uno de ellos le pagaba mensualmente. Imagínense el respeto que logró. Militarmente la nación creció. Eran casi invencibles ahora el rey había permitido la adoración a dioses paganos y leyendo un poquito más cuando cuando Isaías habla de labios impuros encierra el significado de lo profano los labios del pueblo se abrían se abrían para hablar profanidades no no oraban a Dios por justicia no le pedían a Dios por protección mucho menos le adoraban a Dios porque ellos ya tenían otros dioses algo profano es que no es sagrado ni sirve a usos sagrados sino que es puramente secular eso es algo profano que no demuestra respeto debido a las cosas sagradas libertino o muy dado a las cosas del mundo inmodesto deshonesto en su manera de vestirse o de comportarse eso es algo profano y el pueblo en ese momento se caracterizaba por hablar profanidades por hablar lo deshonesto lo inmodesto lo impuro por vestirse de manera impura y deshonesta y por eso Isaías se considera muerto y se considera un pecador porque el ambiente el pueblo que lo rodeaba de alguna manera fue influencia para él que lo hizo considerarse pecador y eso sucede solamente cuando uno tiene una revelación de la santidad de Dios después de que él reconoce su pecado y dice soy pecador tengo labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros en el momento que él confesó su pecado viene uno de los serafines con un carbón encendido y le quema la boca y en pocas palabras dice ya está ahora que vos confesaste ahora que contemplaste la santidad de Dios es imposible contemplar la santidad de Dios y no arrodillarte a pedirte perdón por tus pecados imposible te confrontas con la santidad de Dios y caes de rodillas y decirle Señor perdóname por la manera en que hablo por la manera en que pienso por la manera en que me visto por la manera en que actúo perdóname y en el momento que uno pide perdón y se arrepiente viene el Espíritu Santo viene el fuego y quema tu culpa y le dice el ángel es quitada tu culpa porque él lo confesó y lo confesó gracias a que pudo tener una revelación de la santidad de Dios gracias a que pudo contemplar el verdadero ambiente de adoración que tiene que ver con la santidad y en el momento que él confesó bajo el ángel le quemó los labios y ahí Dios pregunta como si quién no viene la cosa y ahora a quién podré enviar y Isaías ya no dice no porque yo soy pecador porque hablo mal hablo impureza ahí dice aquí estoy yo envíame a mí y conocemos el resto de la historia Dios lo usó a Isaías porque fue confrontado con la santidad de Dios porque fue confrontado con un ambiente perfecto de adoración y un ambiente perfecto de adoración nos va a llevar a que saquemos de Spotify algunas canciones porque vivimos en medio de un pueblo de labios inmundos hoy nosotros también porque vivimos en medio de un pueblo que se viste de manera profana que piensa de manera profana y será que a nosotros también se nos pega como a Isaías se le pegó que él dijo yo tengo labios impuros como el pueblo donde vivo también tiene labios impuros si verdaderamente vamos a tener un encuentro con Dios y adorarlo en la hermosura de su santidad entonces hay muchas cosas que van a tener que cambiar porque hoy en este año 2022 vivimos en medio de un pueblo de labios impuros el mundo canta deshonestidad el mundo canta engaño traición adulterio fornicación el mundo no tiene ningún problema en cantarte una canción donde esta noche se encuentran hacen de todo y mañana como si no pasara nada total en dos semanas salgo con otro con otra el mundo no tiene ningún problema en cantarte acerca de una orgía si están todas las playlists si vos tenés uno y yo te quiero bueno vamos los cuatro si eso se escucha en todas las radios yo me pregunto nosotros cantamos eso aplaudimos eso será que nosotros también tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros labios impuros hoy la gente habla profanidades no hablan de fe no hablan de esperanza hablan de que todo está mal de que todo está perdido nosotros vamos a hablar de esa misma manera hoy el mundo habla de libertinaje de que está bien todo lo que a vos te pueda llegar a gustar está perfecto no hay problema está todo bien vos podés ser lo que quieras ser no importa nada ya estamos en medio de un mundo profano de labios inmundos por eso nosotros tenemos la necesidad de un encuentro de adoración con Dios genuino porque la adoración genuina te confronta con la santidad de Dios y la adoración genuina te hace ver lo que está mal en vos para cambiar para que venga el Espíritu Santo queme y Dios te pueda usar es verdad lo que cantamos recién que la adoración rompe cadenas pero la adoración no va a romper ninguna cadena si primero no quema nuestras impurezas entonces ya es tiempo que dejemos de cantar tantas canciones sin confesar delante de Dios nuestra mancha nuestra culpa y que venga el fuego y queme por eso necesitamos cuando adoramos a Dios tener una revelación de su santidad porque para adorar a Dios es necesario tener una revelación de su santidad van de la mano y es inevitable porque la adoración va a producir un ambiente de santidad tremendo que nos va a llevar a la purificación y a la restauración y salía salió de ese lugar nuevo sellado por Dios para ser usado por Dios ¿cuántos quieren ver la santidad de Dios y que el Señor queme con su fuego esta noche queremos ver la santidad de Dios queremos compararnos con la santidad de Dios cuántos carbones hacen falta esta noche para quemar nuestros labios para que queme nuestras neuronas en el buen sentido para que queme nuestras manos nuestros pensamientos inclinas inclinas tu rostro con todo el corazón derramado derramado a tus pies levanto hoy mi voz y no dejo de amarte y cantarte eres tan hermoso eres el más bello quiero conocerte más santo, santo, santo reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote eres tan hermoso eres el más bello quiero conocerte más santo, santo, santo reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote eres tan hermoso eres el más bello quiero conocerte más santo, santo, santo santo, santo reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote eres tan hermoso eres tan hermoso eres tan hermoso eres el más bello eres el más bello quiero conocerte más quiero conocerte más santo, santo, santo santo, santo santo, santo reinas para siempre ven, santo, santo, santo y aquí te esperaré cantándote 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 eres tan hermoso eres tan hermoso eres el más bello quiero conocerte quiero conocerte más santo, santo, santo santo, santo reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote cantándote eres tan hermoso Eres el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello, quiero conocerte más Santo, 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 reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello Quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre y aquí te esperaré Cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello, quiero conocerte más Santo, 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 reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello, Quiero conocerte más, santo, 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 y aquí te adoraré cantándote, eres tan hermoso, Eres el más bello, eres el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre y aquí te adoraré cantándote, eres tan hermoso, Eres tan hermoso, eres tan hermoso, eres tan hermoso, eres el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre y aquí te adoraré cantándote, Eres tan hermoso, 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 eres el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre y aquí te adoraré cantándote, eres tan hermoso, santo, 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 reinas para siempre y aquí te adoraré cantándote, Cantándote es tan hermoso, es el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre. Cantándote es tan hermoso, es el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre. Y aquí me adoraré cantándote es tan hermoso, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te adoraré cantándote. Eres tan hermoso, eres tan hermoso, eres el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote.